La Secretaría de Tránsito cuenta con un nuevo secretario, se trata de José Erling Colorado, quien entra a reemplazar a Unisco Serriascos. Para este nuevo funcionario es importante empezar su labor pensando en continuar con el trabajo y mejorar cada día más. Es una oportunidad muy valiosa, muy importante, muy significativa, poder contribuir desde este espacio, dentro de esta administración, principalmente para la región, pero en particular para todos los ciudadanos de Buenaventura, ciudadana de la cual pertenezco, en la cual me hice, nací, me crié, y por supuesto que aportar a la ciudad, sin importar los escenarios, sin importar los espacios, siempre va a ser muy relevante, muy significativo.